Me gustaría jugar de toda esta bella gente que tenemos acá, menos Locho. ¿Por qué menos Locho? No, 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 no. Ah, bueno. Entonces era... No, quiero jugar con Locho. Bueno, ¿qué haces? Pero pará, no, pero pará. Yo quiero aclarar algo. Sí. Nos conocemos de antes con Locho. ¿Ah, sí? Y que lo cuente yo. Porque su mamá era mi psicóloga. ¿Por dónde? Su mamá es sexóloga. Sexóloga y psicóloga, claro. ¿Y la urala de la dos cosas? Yo fui por psicóloga, pero bueno, después tiene unos tips increíbles. ¿Ah, sí? Claro. ¿Tu mamá tiene buenos tips de sexo? Yo no aprendí ninguno de esta hora. ¿Perdón? ¿Cómo? Yo no aprendí ninguno de esta hora, pero dicen que sí, que es muy buenos tips. Es muy buena. ¿Es buena? Es buenísimo. ¿Se puede decir alguna a esta hora? No, no, te juro que no. Bueno, me da intriga. ¿Cómo? ¿Con respeto se puede hablar de sexo libremente? Sí, ya sé, Locho. ¿Querés contar una mala, Locho? No, siempre mi vieja, ¿puedo hablar, no? No pasa nada. Siempre, por ejemplo, recomienda la masturbación en las mujeres, que no es algo muy común. Sí, qué fuerte. Y tiene como algo cultural muy arraigado, muy como que no lo hace ni en realidad, es algo totalmente natural y es algo que se los recomienda a todas a diario. Muy bien. Claro. Me gusta que tenemos a Sokoliski acá hablando. Es como Sokoliski pero hablando de sexo, ¿viste? Esto no está muy bien. ¿Hay algún otro tip que te diga Mónica? No sé si hay ilusión. No, no, no puedo. La verdad no puedo decirlo. Claro, obvio. Si querés te digo en el oído, pero no da. ¿Cómo? Tampoco me gustaría saber qué recomienda mi mamá, digo. No, porque si lo recomienda lo hace, ¿no? No, 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 no. No, no, no. ¡Pará, bruto! ¡No, no, no! Bueno. ¿Qué te pasa hoy? Aplica con su pareja lo que ella sabe, obvio. Obvio. Usted hace todo, ¿no? Quiatra. No, no, perdón. Pero usted y su padre, ¿está contento que su madre sea sexóloga? Porque imagino que debe tener... Está chocho, boludo. También facilidades. ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? No, no, digo. Si yo, si mi mujer es psicóloga, mi mujer va a escuchar mis problemas y me va a ayudar. Si mi mujer es, eh, eh, es jardinera, me va a arreglar bien el parque. Si mi mujer es sexóloga, eh... Es una crack. Claro. Es bueno. ¿O no? No te arreglan en el parque. ¿Eh? No sé. ¿Pero qué te...? ¿Qué pasa, Lucho? Está roto en mí. Ahí está. No sé. No sé, aparte me da un poco de impresión. ¿Tú nunca hablabas de eso con tu mamá? Me da un poco de impresión. ¿Por qué? Porque me lo imagino también y me da un poco de impresión. ¿Qué le va a dar impresión? ¿Qué te imaginas? No, digo, pero que tu mamá te diga, tenés que ir por allá, tenés que ir, claro, y vos lo piensas, ¿y vos qué, viste? Pero es lo más normal, Lucho. Sí, no cuando es tu mamá. Digo, es normal cuando lo hacés vos. ¿Usted bomba qué opina el tema? ¡Mamá! ¿Por qué? ¡Epa, hay chumla! Está subiendo, está subiendo. ¡Pará! Perdón, perdón, perdón. No tengo que hablar. ¿Tú bomba qué opina el tema? No, no, que está bien. Ah, ¿está bien? Sí, sí, sí. ¿Se iría a atender con Mónica, con la mujer del 8? Obviamente. La mujer no con la mamá del 8. Obviamente. ¿Siente que lo necesita? No, no. Ah, ¿no? No, no. Ah, está muy bien. La conozco, he hablado con ella, sí. Bueno. ¿Y qué tip le tiró a usted? No le puedo decir. No, para saber. No, bueno. ¿Para saber? No, mejor no. ¿Le tiró algún tip? Sí, sí. Ah. ¿Lo aplicó? ¿Lo aplicó? Es buena la pregunta. Está viendo a mi abuelo. Sí, la mía también, conso. Le mandamos un beso. ¿Cómo lo tuvieron ustedes? Bomba en Córdoba. Después le digo. ¿Le va a agarrar un paro la abuela de Boca? No, no, no. Vamos, entonces juega con Locho. Dale, genial. Perfecto. La otra pareja que va a jugar, Locho, que va a atacarlo a Ellen, por favor. Porque la otra pareja que va a jugar es la...